Bien amigos, hoy nos reunimos para reaccionar a otro video del Sargento 343 Esta vez va a hablar sobre Call of Duty 2, el padre de Call of Duty según él Y dado que es un juego que hemos ignorado tanto, por así decirlo, o más bien dejado de lado aquí en el canal Pues me pareció adecuado hacer una reacción, ya hemos tenido gameplays de ese juego aquí en el canal Ya hemos hablado de él, por lo tanto, me parece adecuado, me parece adecuado No sé ustedes qué crean, díganme si quieren más reacciones, díganme si quieren más videos de Call of Duty 2 Pero de momento vamos a ver qué dice el Sargento Y bien, por aquí lo tenemos, tenemos Call of Duty 2, es el padre de la saga, 27.000 visitas Como siempre el Sargento una auténtica bestia Vamos a ver qué tiene para contarnos Tengo el volumen ahí un poquito, un poquito, pero venga Dejamos nuestro like, aseguramos que estamos suscritos, campanita Me da mucha curiosidad porque él ya hizo su video de World at War, sí, ya lo reaccionamos Si no estoy mal, me gustaría saber qué piensas sobre estos juegos Año 2003 El primer Call of Duty sale a la venta como competencia y respuesta directa a Medal of Honor Contó con críticas principalmente positivas y trajo algunas ideas muy interesantes Pero curiosamente no se alejaba tanto de la sombra de la saga Electronic Arts Esto en buena parte era porque aparte de compartir la misma ambientación Compartían mecánicas muy similares Es cierto que Call of Duty trataba de ser más agresivo Pero la base de ambos juegos era prácticamente la misma Y eso te iba a decir, era muy difícil que no lo fuera Siendo que Infinity Ward es un estudio que surgió a partir de empleados que estaban en EA Que quisieron apartarse y crear lo suyo Entonces era muy difícil que no se fueran a aparecer los juegos al menos de primeras Lo mismo pasa con Titanfall que se parece mucho a los Call of Duty futuristas Fue así que Infinity Ward decidió ver más allá Ver qué más había en el género que les pudiera ayudar a evolucionar Y la respuesta llegó por parte de un juego que estaba dejando una huella muy grande en las consolas Halo Combat Evolved había marcado un antes y un después Gracias a la mezcla perfecta de jugabilidad y manejo de recursos El cómo la vida del jugador estaba protegida por una escua de energía que se regeneraba Y le permitía resistir un mayor daño a lo que estábamos acostumbrados en otros títulos Sumado a que disponíamos de solamente dos armas Con las cuales construíamos nuestra estrategia para cada uno de los enfrentamientos Era un sistema que invitaba a ser más agresivo A tomar las riendas del combate e improvisar constantemente Estos fueron elementos claves para el siguiente título de Activision Sumado a lo aprendido en las expansiones del primer Call of Duty Todas estas eran pequeñas piezas que fueron encajando una con otra Y en 2005 dieron como resultado a Call of Duty 2 Call of Duty 2 es un ambicioso juego que nos volvía a sumergir en la segunda guerra mundial Desde tres frentes diferentes Uno protagonizado por los soviéticos El otro por los británicos Y el último por los estadounidenses Esto se hace no solamente para mostrar el conflicto desde tres puntos de vista Sino que cada uno cuenta con su propio tono Y además de esto lo que vemos en cada una de estas campañas Servirá como una semilla dentro de la propia saga Ya que por ejemplo Con los soviéticos se busca dar un sentimiento de coraje y de venganza Nuestro único objetivo es expulsar a quienes invaden y destruyen nuestras tierras Son sentimientos que serán mucho mejor trabajados a futuro Por otra parte con los británicos se le da un mayor peso al espectáculo Y como un pequeño grupo bien organizado puede hacerle frente a uno mucho mayor y más poderoso Ideas que nuevamente veremos de regreso en un terreno moderno Y con los estadounidenses prima el sentimiento de querer hacerlo correcto De un gigantesco trabajo en equipo donde a pesar de ser una pequeña pieza de todo esto Es nuestra determinación y el propio llamado al deber lo que nos lleva a hacer la diferencia Elementos que no solamente se trabajarán mejor en cada una de las siguientes entregas Sino que es la esencia de la misma saga La calidad en el discurso que acaba de dar el sargento es brutal En serio te prometo que se me aguaron los ojos El sentimiento es... ¡Cristo! ¡Cristo! Me está gustando mucho Ay Dios mío en serio ¡Qué lindo me ha quedado todo esto! ¡Sí! ¡Le quedó hermoso! ¡Le quedó hermoso! ¡Es un artista! ¡Por Dios! ¡Es un artista! ¡Es un mago! ¡No! ¡No! Tienes que cerrar el estadio Los que los genios hacen eso Ahora hablemos de cada una de esas campañas ¡Ay mamita! Y para empezar tenemos a los soviéticos Con quienes lucharemos contra los alemanes en Stalingrado Son enfrentamientos que pretenden ser tensos Aunque no siempre lo consiguen Lo que sí consiguen es una buena variedad Ya que no son solamente enfrentamientos como tal Sino que a veces tenemos que neutralizar vehículos Y para ello tenemos que utilizar explosivos improvisados Y las granadas de humo También vale la pena destacar que las misiones son muy atmosféricas Ver la ciudad completamente destruida y cubierta de nieve La convierte en un lugar acogedor y tétrico Y con eso me gustaría mencionar un momento Y es cuando nos movemos dentro de las tuberías Y nos enfrentamos a los alemanes que están debajo de nosotros Es un segmento claustrofóbico y muy divertido Y que además me recuerda duro de matar ¡Qué lindo! Aunque un detalle que puede ser muy molesto Es que tenemos que sobrevivir a diversas oleadas de enemigos En determinados puntos Y esto es algo que sucede a lo largo de todo el juego Así que cada vez que vean este mensajito de refuerzos Prepárense para campear muy fuertemente Pero diría que en el caso de los soviéticos Sí que funciona Ya que al estar en Stalingrado Nos están invadiendo Tiene sentido que haya múltiples oleadas de enemigos Que vayan tras nosotros Y además de todo esto me gustaría hablar del tutorial Ya que es con lo que abre esta campaña y el propio juego Y es... Bastante tonto, ridículo y por alguna razón me gusta Ya que le disparamos a ositos de felpa Y arrojamos patatas como si fueran granadas ¿Por qué usamos patatas en vez de granadas de verdad? Porque las granadas de verdad son valiosas De hecho, valen mucho más que usted Oh, por supuesto, camarada comisario Disculpe el error ¡Qué lindo! Es muy bueno Y tiene mucho sentido narrativo Le da mucha personalidad al juego Y como era apenas el segundo juego de la saga Y sí que introdujeron mecánicas Pues es entendible que me entiendan en el tutorial Mira, en estas épocas te lo tolero Sean Call of Duty 4 ¿Para qué carajos me metes tutorial? Pero está bien Te lo tolero Creo Pero continuando hay múltiples detalles que me llaman la atención Algunos de forma positiva Como ver a mujeres tomando armas Y luchando a nuestro lado Tal y como se vio en la vida real Y otros que me resultan muy infantiles Ya que buscan deshumanizar lo más posible a los alemanes Al punto que ni siquiera vemos sus rostros Y curiosamente este último detalle Solamente sucede con los soviéticos Ya que en las demás campañas No es así Ahora tengo que mencionar un pequeño problema de la campaña Antes de eso El detalle narrativo pues está bien ¿Sabes? O sea, están invadiendo Stalingrado Están invadiendo nuestro hogar Entonces es lógico que los vean como monstruos y nada más Y que la rivalidad más dura sea entre los soviéticos y los alemanes Por lo tanto Me parece lógico Y tiene cierto sentido narrativo Y es que ya que se divide en bloques Hace que vivamos diferentes eventos históricos Sin un orden particular Esto significa que estamos saltando de un año al otro Al terminar la campaña soviética Es 1943 Pero nos regresamos al 42 para jugar con los británicos Y luego pasamos al 44 con los estadounidenses Y el verdadero problema viene a continuación Y es que tenemos misiones con los británicos Que suceden después de lo que vemos con los norteamericanos Pero la campaña de ellos es la última que jugamos Esto no solamente hace que los eventos estén desorganizados Sino que hace que la propia campaña se sienta muy caótica Si, es una narrativa circular Así se les llama narrativa circular muy tonta Porque estamos en una parte Avanzamos un poquito Y luego nos regresan a otra parte donde avanzamos otro poquito Por eso es circular Porque pareciera como que estás avanzando Pero en un determinado punto llegas al mismo punto en el que estabas antes Entonces haces como muy desorganizados los sucesos Lo que dice él No es algo recomendable a la hora de construir una historia Es algo lo cual aprendieron y corrigieron a futuro Ya que entendieron que para contar una historia Tienen que saber repartir a cada uno de los protagonistas Y cada uno de sus eventos Mientras que acá por otra parte solamente te presentan los eventos Sin que la propia historia tenga importancia como tal Así que habiendo aclarado todo esto Pasemos a la campaña de los británicos Mira que yo creo que ese es mi mayor problema con los Call of Duty antiguos Y es que son puras batallas, 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 batallas Ocurrencias, cosas que pasan Pero no hay una historia detrás No te quieren contar un mensaje No hay una narrativa Y para mí eso es una parte fundamental de los Call of Duty O por lo menos de como yo aprendí a ver los Call of Duty Claro, mi primer Call of Duty fue el 4 Entonces lógicamente me importa que haya una historia Y los que hay después pues aún más Alguien que jugó los primeros Call of Duty Entiendo que no le importe la historia Pero no sé, son cosas Y las misiones de ellos son las más bombásticas de todo el juego Ya que siempre llegamos y reventamos todo sin mayor problema Mientras que con los soviéticos había cierta tensión Los enfrentamientos eran mucho más crudos Esto no solamente presenta un problema de tono Sino que parecen dos juegos completamente diferentes Y nuevamente para demostrar lo que digo Le hacemos un gran daño al enemigo Utilizando un MK-6 Crusader Un tanque que personalmente siempre he considerado basura Son vehículos que estaban pensados para actuar en grandes grupos Cosa que si bien se llega a ver más o menos en este juego Nuestros compañeros son arrasados casi de inmediato Lo que hace que nosotros solos con esta lata de atún con orugas Reventemos a todo el ejército enemigo De nuevo, son cosas que afectan al tono de forma innecesaria Y eso sin mencionar momentos en donde arranca la misión y... ¡Hombre abatido! Son situaciones involuntariamente graciosas Ahora me gustaría hablar de Capitan Price Que supuestamente es el padre o el abuelo del Price que conoceremos en Modern Warfare Aunque personalmente mantengo la versión de que estos dos son la misma persona Y que realmente es un vampiro Pero me estoy desviando Y es que a lo que voy es que entre todos estos entre comillas Personajes Él es el único que destaca junto con McGregor No, ese no Este McGregor Ya que se preocupan por caracterizarlos Y me hubiera gustado que optaran por dinámicas similares en las otras campañas Es cierto que tenemos al oficial soviético que nos da el tutorial Y que llega a ser un tanto carismático Pero no aparece tanto y el juego no le da importancia Mientras que Price no solamente es memorable Sino que nos acompaña en prácticamente todas las misiones británicas Todo esto hace que sea la campaña británica la que nuevamente Desentona con el resto del juego Y lo más curioso de esto Es que el 60% del juego Es la campaña británica Sí, ellos son los que más misiones tienen Así que para esos raritos que dicen que Call of Duty es propaganda pro estadounidense Los invito a jugar este Call of Duty Y ahora que lo pienso Ya van algunos cuantos Call of Duty que desarman los argumentos de la comunidad Qué lindo A mi marido avanzado como siempre Gracias por mencionar eso Porque todo el mundo me habla de las grandes historias De los grandes personajes de los Call of Duty antiguos Y quiero que esto les quede bien claro El primer Call of Duty con tener una verdadera historia Es el de Call of Duty 4 No hay más Antes de eso los Call of Duty no tenían historia Eran muy básicos Entonces cuando alguien me vuelva a decir Que por qué no analizo los personajes del Call of Duty 1 Pues es porque no hay Cuando alguien me vuelva a decir Que por qué no rankeo a los Call of Duty antiguos Junto con los nuevos Junto con los después de Call of Duty 4 Pues es porque no tienen el más remoto nivel de comparación Más allá de las mecánicas Narrativamente Ambientalmente No hay punto de comparación Entonces no No se pueden medir de la misma manera Y es algo que me enoja Porque siempre en todos los videos de ranking que hago ¿Por qué no metiste los antiguos? ¿El 1, el 2 y el 3 no existe? No, para mí no existe Quiero que esto se entienda bien Quiero que esto se entienda bien Claro que existen Pero si hablamos de narrativa no existen Si hablamos de personajes no existen Entonces pues ahí están Están bien Son la base mecánica jugable de la saga Pero no No se les puede medir como a los demás Básicamente Pero sergento Ahí se ve que ocupan el 40% No el 60% Aquí les dejo el número de misiones de cada facción ¿Listo? Ah Y ahora para terminar con los británicos Me gustaría destacar este pequeño momento Y es que es una pausa En medio de toda la acción Ya que por lo general Siempre estamos solamente pegando tiros Y que haya en esta clase de momentos se agradece Me gustaría que hubiera más así Pero bueno Con los estadounidenses Debo decir que tenemos las situaciones más balanceadas Son operaciones mejor guiadas Donde se siente más el trabajo en equipo Lamentablemente no hay personajes destacables ni memorables Pero Si que tengo que decir que las misiones en su gran mayoría Me resultan muy divertidas y desafiantes Ofrecen una buena variedad Y es mi campaña favorita de las tres Pero tengo que destacar una de las mejores decisiones de esta campaña Y es que durante el día D No nos llevan a la playa de Omaha Sino que nos llevan a Point du Hawk Un acantilado que fue escalado por los aliados Y hacía parte de la misma operación conjunta Y considero esto un gran acierto Porque la playa de Omaha Ha sido la más representada en videojuegos Ya que por lo general Buscan emular lo que se vio en Salvando a Soldado Ryan Entonces Tener otra perspectiva de exactamente la misma operación Se agradece como no tienen idea Aunque tengo que destacar la peor parte de esto Y es cuando nos asignan el objetivo Despejar numerosas casas del enemigo Objetivo que es idéntico A uno que hacemos en la campaña de los británicos Las únicas reales diferencias que podemos encontrar Son las skins de nuestros compañeros Y la distribución del mapa Ya que apostaría que el modelado de las casas Es exactamente el mismo Tengan en cuenta que al menos los momentos De las oleadas de enemigos Llegan a variar un poco entre sí Mientras que los objetivos de las casas Son casi los mismos al pie de la letra Lo que da como resultado Que sean los momentos más repetitivos Y aburridos de todo el juego Entendible Y mira que eso es algo que Puede sonar raro Pero yo le atribuyo mucho a Vanguard en eso Y es que la primera misión Si no estoy mal Es un calco de la primera misión del Call of Duty 1 Pero es una manera distinta De mostrarte los mismos sucesos Y para mí está muy bien Para mí eso está muy bien Es algo que había que reconocer No estoy diciendo que Vanguard sea bueno por eso Estoy diciendo que tiene ese detallito Que tiene este Call of Duty Que bueno World at War Creo que también refleja lo de la playa de Omaha Entonces pues Allí está pero lo hace de mejor manera Entonces Hay maneras de hacer las cosas Y que de paso siempre son un chingo de casas Y para terminar me gustaría hablar de los créditos Ya que tenemos Una cinemática muy peculiar En donde capturan al Capitán Price Lo rescatan los norteamericanos Y escapan juntos en un blindado alemán Y la razón por la que estoy hablando de esto Es porque pudo haber sido una gran misión final Es variada Divertida Y me hubiera encantado poder jugarla Y justamente la peor parte de todo esto Es que la verdadera misión final Es una de las más genéricas de todo el juego Así que no permitirnos jugar esto Es burlarse del jugador Y de paso me gustaría destacar Cómo se esconden del Tiger Parece un segmento de los Looney Tunes Me encanta Totalmente Me estás diciendo que en mi video De ir rankeando las misiones finales De todo Call of Duty Hubo gente que me preguntó Por la misión final de estos Call of Duty Siendo que nos pegaron estos robos Porque esto es un robo Es un timo Me ofendí Me acabo de ofender Ahora hablemos de las imágenes reales Utilizadas en este juego Que son traídas a nosotros Gracias al canal militar Me parece adorable y ridículo esto Me encanta Y quiero hablar de esto Porque cuando abarcamos War at War Dejen claro que fue el primer Call of Duty En utilizar imágenes reales Para contar su historia Y su argumento Y algunos me dijeron que no Que el primero había sido este Call of Duty 2 Hay muchos fanboys muy erratas de este juego Muy erratas Así que voy a explicar algunas cosas Call of Duty 2 utiliza las imágenes reales Para dar un contexto general No funciona tanto para sumergirnos en los momentos específicos Sino para decirnos que en el mundo había ocurrido esto Mientras que War at War toma estas imágenes Y las integra a su narrativa Para así mismo integrar al jugador en ellas O dicho de otra manera Cuando nos muestran a estos soldados Pretenden que seamos uno de ellos Mientras que Call of Duty 2 No da tanto esa sensación Digamos que lo que hace Call of Duty 2 Es exactamente lo mismo que hacía Medal of Honor Nos colocan estas imágenes Para dar contexto general y superficial No nos dan muchos detalles Y tampoco es que necesiten hacerlo Así que es un recurso que no está mal Pero tampoco es la gran cosa Para nada diferente en War at War Donde utilizaban los recursos para contar la historia No como una base para la historia Sino como algo que va acompañando la historia Entonces Lo que si vale la pena mencionar Es que este sistema de colocar imágenes reales Evolucionó de este juego A uno mucho más elaborado en War at War Para luego llegar a su máximo esplendor En Black Ops Es otra de esas tantas semillas que nos deja este juego en la saga La campaña de este Call of Duty No pretende contar una gran historia Sino mostrar la historia de forma atractiva Y llena de aventura Cosa que si bien está ligada a la esencia de la saga Si que a futuro sabrán manejarla con un mejor tono O bueno En algunas entregas sí Y en otras solo se limitan al espectáculo vacío, insultante y ridículo Lo siento pero llevaba tiempo sin meterme con Advanced Warfare Pero volviendo Es verdad Ya llevamos unas cuantas reseñas sin que apareciera Advanced Warfare Me sorprende lo creativa que llega a ser en algunos momentos Buscan activamente una forma de darle variedad al campo de batalla Desde sufrir un asedio por ataque de mortero Mientras que estamos en una torre con un rifle francotirador A la sección de las tuberías que ya mencioné antes Todo esto hace que sea una de las entregas más curiosas de la saga Y al mismo tiempo una de las más infantiles Aunque teniendo en cuenta el periodo en el cual salió este título Tiene algo de sentido Recuerden que en 2005 la segunda guerra mundial Se representaba de esta manera en los videojuegos Con lo que tengo que decir que salvo un par de momentos La campaña de este juego no se detiene Las misiones empiezan en medio de la acción Y terminan de forma abrupta para dar paso a la siguiente Esto es algo tanto bueno como malo Ya que si prefieres ir directamente a los tiros El juego te lo va a dar Por otra parte si quieres un poco más de contexto y de personajes Pues esta es la entrega equivocada Con lo que habiendo dicho eso diría que este juego Se acerca más a las bases del propio género Así que dejaré que ustedes decían que tan bueno o malo es esto Ahora hablemos de las mecánicas Yo diría que es malo en el sentido En el que ya habíamos tenido juegos que evolucionaban esas bases Entonces yo soy muy partidario de pararte en los hombros De alguien más para ahí construir lo tuyo Si puedes evitar construir lo tuyo desde cero Perfecto Haz todo lo posible para ello Y aprovechar lo que ya alguien más haya hecho Para a partir de ahí empezar a potenciar tus bondades Si más si eres un juego En cambio aquí lo hicieron como desde muy cero Muy cero luego ya pegaron el salto Pero lo hicieron desde la nada misma Entonces yo lo veo un poquito negativo Pudieron haber aprendido más de lo que estaba ocurriendo en el género En ese momento pero está bien O sea fue su manera de hacer las cosas Y para empezar vamos a retomar lo que dije al principio del video Este Call of Duty estandarizó el sistema de vida regenerativa Tanto en la saga como en el género Ya que sí Kalo tenía los escudos de energía Pero la barra de vida seguía funcionando como antaño Mientras que Call of Duty 2 Solo te pide que te pongas a cubierto unos segundos Y listo Esto puede generar varias discusiones Ya que algunos dirán que esto le quita el desafío Pero ayuda al frenetismo Y al ritmo de los combates Y que honestamente siempre era molesto El tener que buscar un botiquín en todo el mapa Para no encontrar nada y solamente perder el tiempo Pero volviendo a Call of Duty Es un sistema que no se puede cambiar Y como prueba de esto tenemos el hecho De que la única vez que trataron de volver al viejo sistema No funcionó Así que diría que esta es la mayor contribución que hace este título No inventó la vida regenerativa Pero ayudó a que se convirtiera en un estándar Con respecto a las armas Se tomó la idea de Halo de llevar solamente dos Esto agiliza el combate Y te obliga a pensar constantemente en cómo complementarlas Digamos que lo más habitual es llevar un subfusil Acompañado de un rifle de largo alcance De esta manera puedes hacerle frente a cualquier adversidad que te presenten Y ahora como último detalle Me gustaría mencionar que la STG-44 Es extremadamente imprecisa De hecho, es peor que la Thompson No tiene sentido Con respecto al multijugador de este Call of Duty No sé qué decir Ya que por un lado me ha sido imposible encontrar una partida online Y jugar en pantalla dividida No es lo más óptimo Y aparte de todo esto también tengo que decir que Nunca jugué a este juego en su momento Así que no tengo referentes Ni recuerdos de cómo pudo haber sido Entonces en esta ocasión tendrán que disculparme Por no poder profundizar en este apartado Aunque de todas maneras Para aquellos que sí pudieran experimentar este multijugador Los invito a dejar sus anécdotas en los comentarios Mira, te lo digo yo Que yo no lo jugué en su momento Pero valiéndome de ciertos truquitos Sí he podido probarlo a día de hoy Y es a lo mejor lo más Call of Duty Que tiene este Call of Duty Me explico Es muy simple Está el sistema de las clases Está el sistema de los equipos Están mapas bien diseñados Lo mencioné en un video reciente Es un juego bastante frenético Y que en ese sentido Sí tiene mucho más de Call of Duty Que en todos los otros sentidos Ahí sí parece un verdadero juego de la saga Se hicieron mejoras en comparación con el anterior Como el mismo diseño de mapas La salud regenerativa Mamita querida, por Dios Cómo ayudaba a un multijugador Que tiene que ser agresivo Tiene que ser bastante frenético Entonces, estuvo bien A mí me parece que estuvo bien La verdad No sé ustedes que serán más expertos Call of Duty 2 es un juego especial Está viejo en algunas cosas En otras es horrible Y en otras sabe destacar Su historia como tal Podrá no ser la gran cosa O incluso ser inexistente Pero la real importancia de este juego Va más allá Se buscaba alcanzar una nueva escala Se buscaba una identidad propia Que se alejara de Medal of Honor El primer Call of Duty creó la saga Pero Call of Duty 2 Le permitió llegar a algo mucho más grande Dio ese primer paso Para que las futuras entregas Dieran un gran salto Aunque antes de eso Tuvimos que pasar por un título Muy divisivo Y que según muchos Casi mata a la saga Así que si este video Llega a 12 mil likes Hablaremos de la primera Oveja negra de la familia Call of Duty 3 Y luego de este A otro título Que sufrió exactamente Las mismas críticas Algunos años después Por lo que todo queda en sus manos ¡Mamita! ¡Eres la ayuda hijo! Sin nada más que mencionar Les envío un gran abrazo A todos y cada uno de ustedes Nos vemos en la próxima Y ¡Cuídense! ¡Mamita! ¡Mamita! Dejamos nuestro like ¡Claro que sí! ¡Cuatro mil! ¡Doscientos likes! Por favor tienen que venir A darle like a este video Porque es Sencillamente Impresionante Como siempre Un saludo muy especial Sargento Tu video me encantó Tu video me encantó Y los primeros dos minutos Del video son Absoluto cine Me encantó La reseña del Call of Duty 2 Me gustó Que alguien dijera Estas cosas Que yo toda la vida He pensado Pero como nunca Me he puesto a analizar Estos Call of Duties Pues no he dicho Que mira que lo estoy Pensando mucho Y a lo mejor Estoy pensando en algo Estoy pensando en un proyecto Y ya les digo yo Que a lo mejor Call of Duty 3 Va a ser el primer juego Parte de ese proyecto Lo verán Cuando vean un video De Call of Duty 3 Acá en el canal Sabrán de que proyecto Le estoy hablando ahora mismo No No les quiero revelar Mayor detalle Pero va a ser algo gordo Va a ser quizás La próxima Gran serie del canal Pero nada Me encantó Como siempre este análisis Siempre es muy divertido Me encanta Me encanta Un saludo sargento Muchas gracias Por estos videos Pero ahora quiero saber Ustedes Que les pareció Están de acuerdo Con el sargento No están de acuerdo Se pasó de basado Nos pasamos de basados Que les parece Que les parece Yo como digo Estoy muy de acuerdo Pero quiero saber Su opinión Como siempre Ya saben Todo abajo En los comentarios Quiero mandar un saludo Muy especial A los miembros del canal Ya saben que su apoyo Es fundamental Para que podamos estar aquí Dedicándonos un poquito Más en serio A esto Trayendo cada vez mejores videos Y como les digo siempre Si quieren que reaccione Algo más Díganmelo abajo En los comentarios Ahí tienen la caja De comentarios Y también Si no eres miembro Pero quieres apoyar Cualquier like Comentario Suscripción Y compartir Ayudan mucho A que el canal Siga creciendo Estamos siguiendo De largo de los 50 mil Estoy muy alegre Por eso Entonces Vamos creciendo Cada día más Y ya sin más que decir Pues nada Muchísimas gracias Por verme Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado La reacción Un saludo a todos Un fuerte abrazo Y como siempre Yo soy J. Naranjito Nos vemos la próxima Adiós